Hola, soy Sergio Hilarbi, el coordinador del grado en Ingeriría Informática y os voy a contar algunos aspectos básicos acerca de este grado. En primer lugar, hay que destacar que la informática tiene una gran importancia hoy en día y ya está en todas partes, no sólo en los ordenadores. Está en vuestros teléfonos móviles, en vuestras tabletas digitales, en vuestros relojes inteligentes, en vuestro robot de cocina avanzado, si tenéis uno en casa. Es imprescindible en todos los campos y nuestro objetivo es utilizar la informática para aportar soluciones novedosas a los problemas de la sociedad. Es una titulación estructurada en cuatro años. Los dos primeros años y medio son comunes para todos. En estos años adquirís la base matemática y física necesaria y se abarcan los fundamentos en todos los niveles. Y en el último año y medio podéis especializaros. Tenemos la suerte de que en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza se ofertan las cinco especialidades oficiales. Computación, Ingeniería de Computadores, Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Tecnologías de la Información. En la titulación vais a ver todas las capas, todos los niveles de abstracción que va desde lo más detallado hasta lo más abstracto para resolver problemas complejos. Vais a ver, por tanto, cosas como transistores, puertas lógicas, procesadores, sistemas operativos, programación, algoritmos, bases de datos, inteligencia artificial, ingeniería del software, administración, sistemas de información, seguridad, etc. Todo esto con una orientación fuertemente práctica. Aplicaréis todo lo que aprendéis en las prácticas y en el desarrollo de proyectos. Y además podréis completar la formación con una amplísima oferta de prácticas en empresa y programas de intercambio para cursar parte de los estudios en el extranjero, si así lo deseáis. El nivel de la titulación es excelente. El profesorado es referente internacional en distintos campos de la informática. Y, de hecho, de acuerdo con el análisis icono de 2016 de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, es la segunda mejor universidad en informática en España, la Universidad de Zaragoza, y la primera en ingeniería. Las valoraciones de los estudiantes también son muy positivas, tanto de la labor docente y el profesorado, que valoran con un 4,27 sobre 5, como de la titulación, que indican como satisfacción global con la titulación un 4,02 sobre 5, y además, en los resultados alcanzados en cuanto a la consecución de objetivos y competencias previstas, otorgan un 4,52 puntos sobre 5. Hay muchas salidas profesionales porque se necesita informática en todos los ámbitos y es, por tanto, una de las titulaciones más demandadas y mejor pagadas actualmente. Las empresas locales manifiestan que tienen una fuerte demanda de profesionales de la ingeniería informática y, además, las opciones crecen todavía mucho más en el resto de España y en el mundo, por supuesto. Nuestros egresados son los segundos mejor valorados por empresas en España, según el Tercer Banking Universidad Empresa de la Fundación Emeris. ¿Qué hace falta para esta titulación? Capacidad de abstracción y razonamiento lógico-matemático. Pensamiento creativo para poder abordar la resolución de problemas complejos. Por supuesto, es necesario un aprendizaje continuo que os guste aprender. Estamos hablando de una titulación de la grama TIC y, por lo tanto, como la tecnología cambia muy rápidamente, pues es muy importante mantenerse al día y continuar aprendiendo. También es necesario un gusto por el trabajo en equipo. Aquí vamos a romper el mito del informático encerrado en su cuarto, en su caverna, trabajando de forma aislada, sin relacionarse con los demás. Esta es una imagen que nos transmite en algunas series de algunas películas de televisión, pero nada más alejado de la realidad. Los ingenieros informáticos trabajamos en equipo, en equipos, además, multidisciplinares. Y eso es lo que nos permite abordar problemas complejos. Es necesaria también una alta capacidad de trabajo y una buena organización. Al fin y al cabo estamos hablando de una ingeniería. Y, por último, pero no menos importante, por supuesto, tenéis que sentiros atraídos por las tecnologías de la información y las comunicaciones, que al final es el núcleo de la titulación. Actualmente entran 110 estudiantes, ahí tenéis información acerca de la nota de corte en junio, en este curso 2020-2021. Y además hay 10 plazas que se ofertan para el programa conjunto Ingeniería Informática-Matemáticas. ¿Qué es esto del programa conjunto? Bueno, pues es hacer los dos grados, tanto el de Ingeniería Informática como el de Matemáticas, pero de forma integrada, con unos horarios integrados y asistiendo a algunas clases en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y otras clases en la Facultad de Ciencias. Gracias a la coordinación entre los dos grados y a incrementar un poco la carga de asignaturas que vais a tener cada curso, en torno al 30% más de créditos cada curso, 29% aproximadamente, podéis hacer los dos grados en cinco años. Por supuesto, esto es posible también porque hay asignaturas muy similares en los dos grados y que se consideran equivalentes y no las tenéis que cursar dos veces. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado esta introducción y para cualquier consulta, por favor no dudéis en contactar a través de cualquiera de los medios indicados en la transparencia. Muchas gracias.